¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltad esa zona antes de que las fuerzas hostiles la ocupen! ¡Esa zona está cayendo en manos del enemigo! ¡Estáis arrasando! ¡Tomad la última zona! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Avión espía enemigo en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!